Sigue avanzando la vacunación en nuestra querida entidad para prevenir la salud de las y de los chiapanecos. Acude a vacunarte. Tú ya sabes dónde se establecen los módulos. El lunes inicia también la vacunación de 40 años en adelante en la región del norte del estado, en Catasajá, en La Libertad, en Salto de Agua, en Túmbalá y en Yajalón. A partir del lunes. Así que tienes que estar muy atento, pendiente con este medicamento, porque este padecimiento es muy agresivo, infeccioso, peligroso. Pero afortunadamente en Chiapas, gracias a que tenemos una gran cultura y un pueblo que se cuida, estamos controlando y erradicando poco a poco esta pandemia. Un abrazo para todo el pueblo de Chiapas.